Ya no te haré llorar, ya no te haré sufrir Prometo seriamente no volver a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila y ya no vuelvo a molestarte Y ser feliz con quien tú quieras mientras tanto Yo voy tratando poco a poco de olvidarte Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te duela Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces ser feliz con quien tú quieras Fueron tan hermosas todas esas noches, todos esos días Que sinceramente fue lo más hermoso de toda mi vida Qué lástima que nuestro amor haya acabado Y qué feliz me sentiré cuando te vea Que eres feliz con otro amor y que te quiera Pues tú mereces todo y ya no te haré llorar Ya no te haré sufrir Pues ya te he prometido que no vuelvo a molestarte Ni andar tocando tu ventana para hablarte Duerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Leerme tranquila, ya no vuelvo a molestarte Tu cosa es justo y ya no vuelvo a molestarte Gracias por ver el video.